entonces jocelyn si usted no se viene ni yo la corro todavía vamos a dar otro mes más tenemos jocelyn por un mes más usted que prefiere que ella siga intentando o que se venga regreso para su casa que preferiría nadie sabe la buena hija que tiene hasta que se le va a trabajar en el 4k bueno dije buena hija yo soy buena hija, que peleemos es diferente vaya voy a ir un día a quien quieras de suegro, de suegro de suegro y de suegro a todos vaya mamá ayúdeme por favor yo si era que me aceptaron a alguien pero la había en el contrario hija vos tenés 17 ya tiene 22 el primero era nano decía que si nano era no se que conmigo el único que aceptaba, después llegó paul y dije que es solo paul y hasta aquí toda la comunidad lo quiere ver para que el metro no ganaba lo que pasa es que de que vaya cuando cuando se separan como usted dice por tanto tiempo nunca se habían separado así verdad entonces obviamente pues ya el bulto aquí en la casa se mira se sienta la diferencia el 24 pero yo digo no está muerta o sea si exacto exacto la miren los videos todos los días me imagino que se ríe usted cuando la mira a ella se ve algunas cosas ajá tiene un nuevo un nuevo no le ha habido ya mal no, es lo más triste que se ha ido y ya tiene otra familia allá si pero ya es adoptada ajá ya es adoptada ajá así de lista va a darte ajá no de verdad a mí nunca me ha faltado el respeto no, si ella es bien educada sí, ella es bien educada ella se mira bien dulce ajá y que agarra la onda y ella le quería decir algo que dice que aquí no come cualquier cosa y allá todo lo que uno le come ajá sí, sí esa era mi preocupación y me lo dijo me lo dijo y se lo dije porque si te dan algo no lo vas a despreciar tiene que comer porque eso no se hace fíjese que usted por lo que veo es buena mamá fíjese porque él ha educado bien pero ella también es buena hija porque le toma los consejos sí ya va a haber un vídeo donde come hasta mcdoug el chile aquel usted que nos hace llorar a nosotros y ella como que nada no pero es una cosa que le gusta y es otra cosa si no no bueno en vivo bueno en la rifa en la rifa ella le demostró a los albañiles como comían del 4k los hombres andaban llorando los albañiles andaban llorando y ella bien tranquila como que nada no de sabor no es picante pero no ya 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 no perdieron el toque perdieron el toque este vaya entonces vaya y así si toma consejos a veces ya ha cometido algunas cositas verdad y el rocito digamos así y luego habla conmigo y me dicen vaya lo siento lo lamento y voy a tratar que no vuelva a pasar ella me pide me dice regáñenme regáñenme y pues decían si no se ha acoplado todavía de todo le falta aquí ha dicho todo como dos meses para para entrar en la onda y ahora quien la para esta vista ya que ahora es casi te corría yo solo por el dog no te corrí por el dog por el dog te agarré por el dog no te corrí solo por por la amistad con el dog pero pero con jocelyn será que me arrepentido de verla contratado yo sé será que me arrepentido de verla nada hasta el momento todavía no me lo dijo usted no sabe me dijo lo que se está trayendo y aquello que medio que el día que no le gustaba no pero ya no todavía no la cara era pero jajaja jajaja la verdad que en términos generales creo que cae bien la dicha no sea es como decimos nosotros los jóvenes buena onda es buena onda este a no te guardo pues ya nosotros nosotros todos es buena onda agarra la onda es respetuosa este escucha consejos si tiene una cosita que tiene que mejorar va usted ya sabe cuál la verdad pero si yo lo hago con ella ya dije que le voy a dar una su parrana para que vive pero pero si dice que poco a poco y de repente llega y me dice ahora si es mi vida y lo voy a lograr vaya si es la actitud que yo quiero escuchar le digo pero si la verdad que yo creo que le ayudaba bastante la verdad estar ahí va a tener que valorar si de trabajadora como el ámbito ustedes cuando trabajan si se rebusca por lo menos sí 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 lo que lo que lo que bueno es que ya digamos ya pasó el mes y ya está adentro digámoslo así por otro mes más lo que necesitaría es que agarre ya más responsabilidades lo que dije que el día en la reunión es que no hay mucha gente responsable ahí entonces podría ser ella con su madurez madurez se pelea con una niña de 16 con su madurez y educación y lo que quiera lo que muy amable ya puede también empezar a tomar ya como responsabilidad en el canal y decir yo me hago cargo de esto yo puedo hacer esto yo lo hago sin que le digan ajá sin que le digan o sea iniciativa lo que yo dije también necesitaba iniciativa ¿qué más iba a decir? ah de que Jocelyn así como lo que estábamos hablando en Faisca así como usted tuvo el valor de hablarle de frente a la chiclín y hablarle de frente la cosa clara así lo puede hacer con los hombres también lo que estábamos hablando ya verdad que usted a veces solo sería por no faltar por no ser pesada o como sea ajá si o sea es como que si no lo paro desde la primera vez como va a ser peor ajá pero si tiene otra cosa es más joledera quizás no son los que no entienden no son los directos no pero lo que te dice es que seas pareja o sea cuando ella sienta pues que es algo que están faltando de respeto o que se están pasando de la línea ya como ya lo sé hoy si puedo decir no es que claro siempre siempre yo como siempre he dicho la mujer pone el límite hasta donde los hombres pueden llegar a bromear con ella yo se lo he dicho a todas ellas miren si si a ella no le gusta como digo la nájela y que a ella no le gusta que el hombre lo abracen y le dice a nano mira nano o que le andan besando el cuello lo que sea y le dice a nano mira nano no me gusta eso ella tiene todo el derecho de decirle no me gusta aunque se enoje entonces o la ave que no le gustara que la garza le abrase pero no le encanta a mi mamá papi le dice mira se acuerda lo que usted dijo verdad ya vio va si hubiera apostado si hubiera apostado yo le di yo le di mi voz de confianza a mi prima pero me fallo tan segura y recta y tan rápido no más no más no más pero el actuados sera actuado era actuado es y usted si promete no no prometió ese día verdad no no fue promesa si digo pero si dijo ya no también se creyó en el momento en el momento la única que acertó fue aquí la experta en eso ella y la jenny la única que dijeron no va a caer y tenía razón no yo yo pensé yo pensé que de verdad no es que yo yo de verdad de verdad pensé que sí ya había acabado y resentida también se miraba dañada y lo peor y lo peor que la gas en el momento se puede quitar que más como arroz toda la noche y dejó dormir a la familia y él dejaba de luchar y que iba a luchar pero por otra persona no no está bien así el amor baby y después vamos a ver ya cuando poco a poco y poco a poco porque no se puede un solo así como la chiclín con la chiclín entonces este antes que nada sandra gracias por recibimiento y disculpe por haber llegado ha sido imprevisto no solemos hacer eso pero ya que nada más el sabor tenemos tiempo y conocer el hogar de jocelyn a ver a dónde vivía con quién vivía no es que no me importe pues pero 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 muchas gracias pero acabemos cuando en una emergencia ya sabemos de dónde dónde me manda el cuerpo de el cuerpo ya cuando te corramos de cuatro cartas vamos a traer tu alma de otro lado